Bienvenidos. Me llamo Michelle Jiménez y soy una investigadora de ciencias sociales en la Universidad de Stanford. En este video, repasaremos la ciencia de COVID-19, cómo afecta el cuerpo, cómo se transmite y cómo podemos prevenir el contagio. Tal vez tú piensas que sabes mucho de coronavirus o nada en absoluto. No importa dónde está su conocimiento, está bien. Acompañándome en esta serie está el Dr. Daniel Hernández. Bienvenido. Muchísimas gracias Michelle por invitarme. Hola, soy Dr. Hernández y soy médico residente en medicina de emergencia en la Universidad de Stanford. Estoy encantado de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Repasemos unos servicios importantes. Aunque hablaremos mucho del COVID-19, estos videos no deben usarse como consejos de uso personal médico. Si se preocupa sobre su propia salud, por favor consulte a su doctor que conoce sus necesidades médicas. Puede ser que también hablemos de asuntos legales que han surgido durante la pandemia. Nuestra meta es traer estos asuntos a su atención, pero de nuevo, si tiene alguna preocupación personal de un asunto legal, consulte a un abogado. Otro aspecto importante es mencionar el COVID-19 de una perspectiva científica. Aunque se siente que hemos estado viviendo con este virus por mucho tiempo, todavía estamos aprendiendo mucho sobre la enfermedad. La información en estos videos representa nuestro conocimiento actual, pero es posible que seguimos aprendiendo aún más. Y finalmente, no tenemos conflictos de interés financiero que declarar. Hoy, hablaremos del virus SARS-CoV-2 y cómo afecta al cuerpo humano, incluyendo los síntomas que puede provocar y el tiempo de incubación para COVID-19. Es decir, cuánto tiempo tarda el virus en acumularse en el cuerpo y causar síntomas. Tengo una pregunta para iniciar. ¿Cuál es la diferencia entre COVID-19 y SARS-CoV-2? Excelente pregunta. SARS-CoV-2 es el nombre del propio virus. COVID-19 es la enfermedad causada por este virus. Nos escucharás utilizando ambos términos, dependiendo de si estamos hablando del virus o de la enfermedad. Sabemos que esto puede ser confuso, ya que cuando escuchamos estos dos términos en las noticias, se utilizan con frecuencia para significar lo mismo. Pero creemos que es útil comprender la diferencia, ya que será importante cuando comencemos a hablar de las vacunas. Bien, hablemos un poco de lo que realmente es este virus y por qué nos importa. SARS-CoV-2 pertenece a una familia de virus llamado coronavirus. Dentro de esta familia de virus hay muchos diferentes tipos de coronaviruses. Cada uno nos afecta de manera diferente. Una forma de pensar de las familias de virus es compararlas a diferentes razas de perros. Un chihuahua, un bigo y un shinsu tienen personalidades muy diferentes, pero los tres todavía son claramente reconocibles como perros. Es lo mismo con los coronaviruses. Sí, es una manera excelente de pensarlo. Y tal como algunos perros son más amigables que otros, no todos los coronaviruses causan enfermedades severas. Un tipo de coronavirus, por ejemplo, solo causa resfriado común. Hemos sabido de ese virus por décadas, pero no nos preocupa ya que no nos causa mucho daño. Por el otro lado, probablemente también haya escuchado del brote de SARS hace unos años. Eso es un ejemplo de un coronavirus peligroso. El SARS-CoV-2 desafortunadamente se parece mucho más a ese virus. Bueno, entonces, si hemos sabido acerca del primer SARS por años, ¿por qué el SARS-CoV-2 nos está causando tantos problemas? Sí, es frustrante, ¿no? De alguna manera, las investigaciones previas sobre el SARS nos han ayudado mucho, debido a que los dos virus están tan relacionados. Pudimos predecir algunas cosas sobre el comportamiento del virus desde el principio. El problema es que, al igual que las razas de perros de las que estamos hablando, estos dos coronaviruses tienen diferencias pequeñas. Entonces, aunque sabemos mucho sobre su familia, el SARS-CoV-2 nos ha reservado algunas sorpresas. Acumuló algunas mutaciones que le permitieron saltar de una persona a otra más fácilmente, por ejemplo. Ok, entonces, ¿cómo nos infectamos el SARS-CoV-2? Este virus entra al aire cuando las personas que ya están infectadas respiran, hablan, dosen o estornudan. Si estamos cerca de estas personas, podemos inhalar el virus por la boca o la nariz y ahí nos enfermamos. Este virus es particularmente liviano, entonces puede quedarse en gotas en el aire por un tiempo. Desafortunadamente, eso hace que sea fácil de infectarse en espacios cerrados donde el aire no se filtra regularmente. ¿Y las superficies? ¿Debemos preocuparnos de que nos vamos a infectar al tocarlos? Eso es un poco más complicado. La ciencia nos dice que el riesgo de contraer COVID al tocar un objeto con partículas de virus parece ser bastante bajo. Esto se debe a que el virus se muere si permanece fuera del cuerpo humano por mucho tiempo. Pero aún queremos tener cuidado, porque siempre existe un riesgo. Bueno, supongamos que el virus ha entrado al cuerpo. ¿Qué pasa ahora? Bueno, cada virus tiene un receptor particular que le gusta más. Se puede pensar en esto como una cerradura y una llave. Cada virus tiene una llave, pero también tiene que encontrar su cerradura única. En el cuerpo, estas cerraduras son proteínas llamadas receptores. Eso tiene sentido. Y el SARS-CoV-2 es complicado porque el receptor o cerradura que utiliza se encuentra en muchos lugares diferentes del cuerpo. ¿Verdad? Sí, exactamente. Esto es importante cuando intentamos comprender por qué el SARS-CoV-2 nos puede enfermar tanto. También explica muchos de los diferentes síntomas del COVID-19. Y hablando de eso, ¿por qué no nos dice qué síntomas puede causar el SARS-CoV-2? Absolutamente. Pues, ante todo, es un virus respiratorio. Entonces, uno de los síntomas principales de COVID-19 es una tos muy fuerte. También parece que el virus prefiere a los pulmones más que la nariz. Y por eso, no solemos ver congestión como un síntoma principal, como los vemos con los resfriados. ¿Verdad? Sí, eso es verdad. Muchas personas no tendrán congestión nasal, lo que puede ayudarnos a saber si tenemos un resfriado típico o si tenemos COVID-19, aunque esto no es 100% perfecto. Así es que es importante considerar COVID aún si tiene congestión. También hay otros síntomas que tomar en cuenta. El virus puede causar dolores corporales, fatiga, dolores de cabeza y fiebre. Algunas personas tienen diarrea y sienten náuseas o vómitos. Y no olvidemos uno de los síntomas más extraños del COVID-19. ¿Puedo hablar de esto, Dr. Hernández? Sí. Una de las características distintivas de COVID-19 es que puede hacer que nuestros sentidos del olfato y gusto cambien. Para algunas personas, las cosas pueden tener un sabor u olor desagradable. Otras personas pueden completamente perder sus sentidos del olfato y gusto. Esto tiene que ver con los receptores de los que hablamos antes. Algunos de los receptores a los que se adhiere el SARS-CoV-2 se encuentran en las células que nos ayudan a detectar el olor y el gusto en nuestra nariz y lengua. Personas que tienen estos síntomas pueden reportar una sensación extraña en la que pueden sentir la textura de los alimentos y los líquidos sin saber a lo que huelen o saben. Es particularmente importante fijarse en este síntoma. No te preocupes. La mayoría de las personas que se recuperan de COVID-19 eventualmente volverá a saborear la comida, aunque podría tardar unas semanas o incluso meses. Antes de continuar, quiero resaltar que COVID-19 puede verse un poco diferente en cada persona. Por lo tanto, incluso dos personas de la misma familia pueden experimentar síntomas totalmente diferentes. Una persona puede solamente torcer y perder el sentido del olfato, mientras que otra persona puede enfermarse gravemente, tener dificultades para respirar y tener que ser hospitalizada. Muy buen punto. Y por eso, no debemos descartar el COVID-19 solo porque nuestros síntomas son diferentes a los que tenía nuestra hermana o mejor amiga cuando se enfermaron. Bien. Ahora que entendemos los síntomas, hablemos de cuándo aparezcan y cuánto tiempo durarán. Veamos un ejemplo de este calendario para que todos puedan seguir fácilmente. Imaginamos que alguien, la llamaremos Rosita, se despierta con síntomas de COVID-19. El día exacto en que aparecerán los síntomas después de la infección varían un poco, pero parecen ocurrir alrededor de cuatro días después de la infección. Podemos ver que Rosita probablemente se infectó unos cuatro días antes de los que se sintió enferma por primera vez. ¿Por qué es tan importante saber esto, Michelle? Necesitamos saber cuándo se infectó Rosita para averiguar dónde fue expuesta el virus y quién más podría estar en riesgo de enfermarse. También es importante por otra razón. En esos primeros tres a cuatro días, Rosita no sabía que estaba enferma. Sin embargo, el virus estaba en su cuerpo, significando que podría haber infectado a cualquier otra persona que contactó durante esos días sin haberse dado cuenta. Exactamente. Y sabiendo estas dos cosas, es esencial para comprender cómo podemos limitar la propagación del virus. Próxima pregunta. ¿Por qué es que el virus tomó varios días para que se manifestara? ¿Por qué fue que Rosita no manifestó ningún síntoma el primer día que respiró el virus? De la misma manera que nos lleva tiempo establecer un nuevo hogar cuando nos mudamos. El virus también tiene que hacer el cuerpo su nuevo hogar. Primero, el virus tiene que encontrar los receptores de proteínas que necesita, esas células de las que hablamos, para que pueda entrar en nuestras células. Cuando entra a las células, comienza a multiplicarse, producir mucho más virus. Sí, al principio solo hay un poco del virus en el cuerpo. Eso también significa que es fácil para que el virus se esconda de nuestro sistema inmunológico. Pero a medida de que el virus se acumula y se multiplica, nuestro sistema inmunológico también se da cuenta de que hay un invasor que no pertenece. ¿Y por qué es eso importante, Michelle? Porque a nuestro sistema inmunológico no les gusta los invasores. Es entonces cuando empieza a luchar contra el virus para tratar de proteger nuestro cuerpo. Y esos mecanismos de defensa que utiliza pueden causar algunos de los síntomas que percibimos, como la fiebre. Es la combinación de estas dos cosas que nos hace sentirnos enfermos. Uno, el virus se acumula en nuestras células hasta que hay suficiente virus para finalmente causarnos daño. Y dos, nuestro propio sistema inmunológico tratando de combatir el virus. Es por esta razón que nos sentimos cansados y adoloridos y empezamos a toser o incluso a tener fiebre. Todo esto es una señal de la lucha que está ocurriendo entre el virus y nuestro sistema inmunológico. Y el espacio de tiempo entre cuando el virus entra por primera vez a nuestro cuerpo y cuando empezamos a mostrar síntomas se llama el periodo de incubación. Es decir, da tiempo para que el virus encube o se acumule en el cuerpo. Unos días, como podemos ver aquí. Es por eso que Rosita no se despierta sintiéndose enferma hasta aproximadamente el cuarto día. Pero acuérdese, todavía puede transmitir el virus a otras personas aún en estos primeros días antes de que comience a sentirse enfermo. Bueno, Dr. Inández, luego, ¿qué pasa? ¿Por cuánto tiempo se sentirá enferma Rosita? Eso varía mucho. La mayoría de las personas se recuperan en alrededor de una a dos semanas, pero pueden sentirse bastante mal durante ese tiempo. Si Rosita tiene la suerte de tener solo un caso leve, debería sentirse mejor alrededor del día 14. Desafortunadamente, una de las peores cosas de COVID-19 es que puede causar algo llamado transportadores persistentes del COVID. Esto es cuando las personas que contraen COVID continúan sintiendo ciertos síntomas por meses después de infectarse. Sí, he conocido a algunas personas que han tenido eso y es horrible. De lo que sabemos hasta ahora, ¿qué síntomas tienden a durar más? De lo que estamos viendo, la fatiga, los dolores de cabeza y la dificultad para respirar son los más comunes. Algunos de nuestros pacientes dicen que todavía se sienten cansados tres meses después, necesitan esforzarse para subir escaleras sin parar y tienen dolores de cabeza diarios. En casos más graves, vemos daño a largo plazo a otros órganos, que puede afectar permanentemente la vida de una persona. Por ejemplo, es posible que necesiten llevar un tanque de oxígeno para ayudarlos a respirar. Bueno, por ahora, esperemos que Rosita se mejora en las dos semanas. Próxima pregunta, ¿por cuánto tiempo Rosita podría contagiar a alguien? Sí, es muy importante entender esto. Rosita podría contagiar a alguien por aproximadamente 10 días después de que empiecen sus síntomas. Eso es aproximadamente cuánto tiempo nuestro sistema inmunológico necesita para destruir suficientemente al virus. Un grupo pequeño de personas podría contagiar por hasta 14 días, pero la mayoría de las personas deberían estar bien después de 10 días. Por eso también le pedimos a las personas infectadas que se queden en su casa y separadas de otras personas, lo que se llama autoasleamiento, durante al menos 10 días. Perfecto. Entonces, si miramos otra vez a nuestro calendario, podemos ver el tiempo en que Rosita necesitará quedarse en casa. Muy bien. Hay una situación más que debemos cubrir. ¿Ha escuchado de la propagación asintomática, verdad? ¿Puedes explicar qué significa esto? Lo intentaré. Probablemente haya escuchado mucho sobre la transmisión asintomática. Esto es cuando las personas contraen el virus y lo transmiten a otras personas sin saber que están enfermas. Es decir, no sienten ningún síntoma o están asintomáticas. Y esto es realmente significativo. De hecho, algunos científicos estiman que podría ser responsable de más de la mitad de los casos de COVID-19. Eso es mucho cuando consideramos cuántos casos totales de COVID hay en todo el mundo. No sabemos exactamente por qué algunas personas nunca tienen síntomas, pero el por qué no viene al caso. Lo que sí nos importa es que aún si no tenemos síntomas, todavía podemos transmitir el virus a otras personas. Solo para aclarar, lo que estoy escuchando es que puedes estar infectado con el virus, ni siquiera saberlo y aún así ser contagioso. Eso complica las cosas. Sí, mucho. Por eso, si alguien está expuesto a una persona que posiblemente tenga COVID-19, le pedimos que se ponga en cuarentena por 10 días, incluso si no tiene síntomas. Es posible que una persona no se sienta mal de inmediato o que nunca se sienta enfermo. No hay una forma segura de saberlo. Entonces debemos ser muy precavidos. También agregaré que tenemos que considerar el efecto de los síntomas. Cuando uno tose, arroja mucho más cosas y partículas de virus que cuando simplemente respiramos. En realidad, esto es parte de la estrategia de supervivencia del virus, porque, por supuesto, le encantaría propagarse a otras personas. Y es por eso que llevamos mascarillas, ¿verdad? Sí, exactamente. Entonces, las personas que se sienten enfermas tienen más probabilidad de enviar estas partículas de virus al mundo porque tienen esos síntomas, como tos, por ejemplo. Las mascarillas pueden atrapar y absorber la mayoría de las gotas. Es como funcionan. Pero la conclusión aquí es que aún podemos propagar el virus simplemente respirando y hablando, por lo que es tan importante seguir tomando precauciones básicas como el distanciamiento social y el uso de mascarillas. La transmisión asintomática ocurre, por lo que incluso las personas que no se sienten enfermas deben tener cuidado. Ok, ¿por qué no terminamos de repasar lo que hemos aprendido hoy? Aprendimos que el SARS-CoV-2 es el nombre del virus que causa la enfermedad COVID-19 y que ese virus típicamente tarda varios días en manifestarse en el cuerpo. También aprendimos sobre la variedad de síntomas que el COVID-19 puede causar, como tos, dolores corporales, fatiga, dolor de cabeza, fiebre, pérdida del gusto y el olfato y más. Hablamos de cómo el virus principalmente se transmite cuando las personas infectadas respiran, hablan, tosen o estornudan. Por último, resaltemos que el virus se puede transmitir incluso sin síntomas y por eso nos importan tanto las mascarillas, el distanciamiento social y el lavado de manos. ¡Qué buena información! Muchísimas gracias a todos por tomarse el tiempo para aprender con nosotros hoy. ¡Adiós!